Gracias. Gracias, dominicanos de aquí y de allá. Bienvenidos sean todos ustedes a esta entrega de hoy, miércoles 14 del mes de mayo. Esto va rapidísimo. Lo que usted tenía que hacer, hágalo rápido porque los días pasan volando y los años van bajando. Hoy tenemos un programa cargado de informaciones aquí a través de Cinevisión para todo el territorio nacional y a través de nuestra moderna plataforma digital para todo el mundo. Un saludo a la diáspora que anda por el mundo y decirle que hoy los titulares son los siguientes. Temito Clés dice que de Móstenes Martínez no presidirá la Cámara de Diputados y que permanecerá Camacho. Esto vamos a hablar al detalle, señores, porque ahí son muchas las conjeturas que se pueden hacer y son muchas las variables que pueden pasar. Palabra de Temito no es palabra de rey y mucho menos palabra de Dios. Antonio Isaac Conde se suma a la candidatura de Domínguez Francisco Brito. ¿Cómo es? Francisco Domínguez Brito. Lo dije al revés. Usted está oyendo, mi querido coordinador. Médicos paralizan consultas en Hospital Moscoso Puello. Pacientes están indignados y con razón. Muere abogado que fue baleado en medio de disturbios en San Francisco de Macorís. Ese fue el abogado que, a prima inicio de las huelgas convocadas para el pasado lunes, le dieron un tiro en la cabeza y falleció hoy. Lamentamos mucho la pérdida de esa vida útil. Un hombre joven que había estudiado, se estaba preparando y simplemente estaba saliendo hacia el amanecer del día a buscar su sustento, el de su familia. Y le pegaron un tiro que está en la incógnita todavía. Nada se sabe de quién disparó, por qué disparó, si fue intencional, si fue accidental. Pero la verdad es que esa vida se perdió. El fallo del Tribunal Constitucional impacta en elección de alcaldes y resolución de la Junta Central Electoral. Donde más ha impactado esa decisión es en los senadores, que ahora tienen que salir a hacer su trabajo. O de lo contrario, no pasarán. No pasarán. No pasarán porque se acabó el estar recotado de los diputados. Gonzalo Castillo dice que valora el grupo de los seis, pero que él es danilista cartacabal y que eso nadie se lo puede quitar. Y yo creo que sí, usted tiene razón. El amigo Reinaldo no puede separar danilistas nuevos y danilistas viejos. Son todos danilistas, mi amigo Reinaldo. Entonces, Gonzalo está en la tómbola del danilismo y el único que puede decir si está o no está es danil o medina. No es así. Ese es el único que puede decir si es de él o no es de él. Condenan a 20 años de prisión a mujer cómplice de un asesinato en Santo Domingo. Este hace hoy cinco, ¿qué tiempo? Eso fue en el 2017, hace dos años y todavía quedan cinco prófugos de ese caso. Dos años, cinco prófugos. Miren a ver si la policía está haciendo su trabajo. Dos años hacen de ese crimen cinco prófugos, que tienen dos años burlando a la sociedad y la Policía Nacional. Organiza tus fines de semana largos, señores. Este fin de semana es largo. Yo pienso que la gente debe de tomarlo con comedimiento. Recuerde que los alcoholímetros están ya en manos de la DGC y que aunque no se está todavía multando, pero se están deteniendo para que usted llame a su casa y consiga otro conductor que tenga su licencia al día y de lo contrario, usted quedará retenido por cuatro horas tomando agua hasta que se le pase ese humo como un perro, borracho como un perro. Así no. Si va a tomar, deje el volante. Si va al volante, deje la bebida. Así vamos a contribuir, a disminuir. ¿Usted sabe qué? El porcentaje que nos da como vencedores del país donde mayor muerte ocurre por accidente de tránsito y donde más borrachos manejan una patana de manera irresponsable y acribillan familia. Porque eso no es un accidente, eso es un acto de asesinato lo que cometen esos desaprensivos. Presidente de la Cámara de Diputados, otro tema de conflictos en el PLD. Vamos a ver cómo sale el PLD en los próximos tres días. O si hoy estamos a 14, en los próximos dos días. Vamos a ver cómo sale el PLD desde esta nueva prueba. El PLD ha ido en los últimos años de prueba en prueba y todas la han saltado bien. Todas las barreras la han saltado o lo han sorteado o lo han pospuesto o prolongado. Vamos a ver si es que han sabido sobreponerse a las crisis o es que la han postergado para que la implosión sea mayor que el Big Bang. Vamos a ver qué pasa con la crisis ahora que debe de enfrentar el PLD en par de días, par de días en el seno de la Cámara de Diputados. Raúl Di Blasio, el pianista toca corazón de los dominicanos y el mío lo ha tocado. Y de qué manera, de qué manera Raúl Di Blasio ha tocado mi corazón. Es un pianista que ha sabido llevar a la melodía del piano todas las canciones románticas que por años los dominicanos han hecho suya. Y él la interpreta de una forma majestuosa, pone ese piano a cantar. Y qué bueno. Técnicos van a Miches para combatir la rabia. Ayer estuvimos hablando de ese tema, de una señora que fue mordida por un jurón. Le dijimos que el jurón es portador natural de la rabia, pero una cosa agresiva, no es como los perros, no es como otros caninos que le dan un tiempo a la gente para que pueda tener tratamiento en las primeras horas. Esta rabia que transmite el jurón es una cosa descomunal mortal. Por eso, cuando usted ve un pájaro de eso, cuando usted ve un animalito de eso, no lo confronte, no trate de atraparlo, que eso es un animal rabioso de verdad. Y él lo que quiere huir porque él le tiene miedo a usted. Él le tiene más miedo a usted que a usted a él. Entonces, no lo provoquemos, identifiquemoslo. Si vemos que hay en zona urbana, pongámosle trampa. A ellos les gusta mucho ciertos residuos de alimentos. Investigue, hágale una trampa, atrápelo y no lo mate tampoco, ni lo queme. Entonces, usted lo suelta en su zona de medioambiental, en un bosque, y usted lo suelta ahí. Igual que las serpientes dominicanas, lo que le decimos culebra. Aquí la gente ve una culebra y de una vez lo que quiere es matarla. Y no debe ser así porque es parte del ecosistema. Y cada animal fue creado por el mismo que nos creó a nosotros y tiene un papel en la humanidad. Así es que usted ve mucha gente que quiere estar matando lo pobre lagartijo. La lagartija, como le dicen en los pueblos y los campos y los barrios. Y eso combate también acabar con los bichos, con los mosquitos. Todo tiene su función aquí. Danilo abre túneles en la presa Montegrande. Por fin, por fin, por fin. El presidente Danilo Medina dejó ayer abiertos los túneles de servicios de la presa Montegrande. Obra que tendrá un significativo impacto socioeconómico en la región Enriquillo. Y tendrá una necesidad de más de 20 años de la gente de la zona. Eso va a atender eso, esa necesidad. Y qué bueno que el presidente está concentrado en gobernar. Qué bueno. Todos los días noticias buenas entregándole obras a este país. Obra de impacto social y obras que vienen a resolver grandes problemáticas nacionales. Miren, yo quisiera tener que tratar con ustedes el tema de la Cámara de Diputados y de esta nueva prueba de fuego que enfrenta el PLD. Pero antes quiero excusar a Jacín que se tomó el día libre y los miércoles está también con nosotros el doctor Rafael Subalbi Bonilla que también tiene asuntos laborales hoy que le impidieron a ambos estar aquí con todos ustedes y con nosotros. La situación que vive el PLD a lo interno de su organización se refleja también en el ámbito nacional y crea dificultades al país. ¿Por qué? Porque es un partido de gobierno, porque es el partido mayoritario y porque todos sus dirigentes también son quienes dirigen las instituciones públicas. En efecto, están entrelazados una cosa con la otra. Y qué pena que el PLD no haya sabido diferenciar entre lo que es los conflictos partidarios y lo que es la gestión pública, las políticas públicas que ese partido desde el gobierno debe diseñar en aras del beneficio colectivo. Ahora resulta que el PLD para resolver un problema interno hace alrededor de cuatro años tuvo que llegar a un gran acuerdo en lo que estaba incluido también instituciones públicas como son la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Resulta que ahí se llegaron a unos acuerdos que incluían que la Cámara de Diputados iba a ser presidida dos años por la tendencia de Leónel Fernández y dos años por la tendencia del presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Esto inició con el primer año, la hermana del presidente que por demás tiene su propia carrera política y tiene una carrera en el Congreso para que no se vaya a malinterpretar que ha sido por ser hermana del presidente. No, porque ella tiene varios periodos siendo ahí diputadas y aspirando a ser presidenta de esa alta institución pública. Ella encabezó el primer año, creo que lo hizo muy bien. Después se cumplió el acuerdo pasando entonces al sector de Leónel Fernández en las manos de Rubén Maldonado. Ahí hubo una catátrofe. Esa es la verdad. Un desfalco colectivo. El equipo de Leónel Fernández mudó la Fundación Global para ahí y ahí ya ustedes saben lo que ha ocurrido. Que no ha salido a la luz pública una auditoría que hay ahí que confirma lo que yo estoy diciendo de ese desfalco, de esa atrocidad que se cometió en la Cámara de Diputados. A mí mismo me llegó un expediente que en su momento lo denuncié donde en un solo capítulo que fue la canasta de las Navidades de ese año se cometió, óigame bien, un abuso contra el erario público y de ahí salieron cientos de miles de canastas con la cara de Leónel Fernández. Esa es la verdad y nadie me ha podido mentir. Tengo imágenes a dónde se hizo eso, tengo el nombre de la empresa que hizo eso, tengo fotos del hangar donde se hizo eso y en su momento lo denunciamos. Entonces ahí fueron a parar miles de canastas de cajas con el logo personal del expresidente Leónel Fernández para que él a título personal y a título de presidente del partido las repartiera a sus parciales. Pero lo que hubo con la reconstrucción de la Cámara de Diputados fue un total desfalco, un abuso, un robo público, un vilipendiado presupuesto mal usado y en efecto eso se quedó así porque son compañeros del partido, no había necesidad de hacerle un escándalo pero se la tienen guardada. Se la tienen guardada que en cualquier momento que saquen la cabeza esa auditoría se hará público y si es posible se pondrá el DEPRECO, el PECCA a funcionar en esa dirección. Por eso Rubén y el otro que mandó la Fundación Global para allá de apellido Fernández también tienen que andar con pasos finos. Entonces, el tercer año cayó en manos de Camacho que es de la tendencia del presidente Danilo Medina. Pero resulta que este año le debe de tocar a Demóstenes Martínez del equipo de Leónel Fernández Reina y ahora los conflictos y las diferencias están agudizados y resulta que nananina, nada de nada. En el equipo de Danilo Medina no hay la intención ni la voluntad de entregarle por un año más la Cámara de Diputados a Leónel Fernández. ¿Por qué? Por la confrontación que existe entre ambos bandos por la candidatura presidencial que definirá quién estará encabezando la boleta del PLD. Y ustedes deben de recordar lo que ha pasado a lo largo de este año. Primero, la negativa de Leónel Fernández de reunirse con el presidente Danilo Medina para buscar una salida amigable y una gobernabilidad a lo interno del partido y también a nivel de lo que es las ejecutorias de gobierno. El propio Reinaldo Pared admitió y dijo, trajo, dio a luz a la opinión pública de que Leónel Fernández había condicionado esa reunión cosa que no le gustó al presidente y dijo que él no le interesaba y que hablaban más adelante si era necesario. Como no ha sido necesario no han tenido la oportunidad de juntarse. Pero miren, señores, después de eso entonces vino los aprestos de modificación a la Constitución por lo menos de los parciales de Danilo Medina ahí vino entonces lo conacto en el Congreso Nacional a lo interno entre los diputados de Leónel agrediendo las diputadas de Danilo Medina después vino entonces las calpas que se instalaron afuera del Congreso patrocinado por el equipo de Leónel Fernández las protestas, entre comillas, a nivel nacional en desórdenes públicos patrocinado por el equipo de Leónel Fernández después vinieron los peregrinos hacia el Congreso patrocinado por el equipo de Leónel Fernández después vinieron las masas que se manifestaron en el Congreso como las amas de casa, los jóvenes, los estudiantes, los motoristas, los motoconchistas y demás hierbas aromáticas y también patrocinado por el equipo de Leónel Fernández siguiendo, subiéndole el volumen a la, el cerco hacia la modificación de la Constitución después vino la pronunciación y la concentración de los diputados que tenían su curula adentro pero decidieron protestar fuera y después vinieron los bombazos de los departamentos de seguridad después vino el mareo del diputado Merán y después como obra cumbre vino la concentración de Leónel Fernández afuera del Congreso sin decir entonces de los francos tiradores y de la pandilla de difamadores de los vinchos de Castillo que detrataron hasta más no poder al presidente, a su gobierno y a sus funcionarios y de Rafael Núñez que con un equipo de talibanes de las redes sociales y él como un sicario de la comunicación también encañonaron la gestión y la figura del presidente de la república todo esto dio como tra... al contraste, ¿verdad? de que el presidente un lunes cualquiera de manera sorpresiva sorprendió a la nación con un discurso declinando y aclarando el panorama de que no se presentaría a una repostulación y por lo tanto no se iba a modificar la constitución de la república como si todo esto fuera poco señores después viene un movimiento que nace a lo interno del partido reformista con una propuesta para habilitar al presidente de la república apoyada por el dueño del 49% de las acciones del PRM el ingeniero Hipólito Mejía Domínguez entonces con una propuesta de apoyo a que se modifique la constitución pero también que se habilite al presidente de la república y entonces cuando todos creemos que por ahí va a haber un punto de coincidencia en el PLD para hacer un acercamiento de llegar a una mesa de negociación el equipo de Leonel Fernández se despacha que eso no tenía verdad que era hasta el final o sea que no había vuelta atrás y rechazan la posibilidad de llegar a ese acuerdo para habilitar al presidente ante las diligencias verdad insistente de gente ligada a los dos de que se sentaran Leonel Fernández vuelve a condicional un acuerdo o una reunión con el presidente a las condiciones de que el primero sea proclamado como candidato y después entonces hablaban de modificar la constitución eso si terminó indignando al presidente de la república y el presidente de la república ahí le selló el destino a la candidatura de Leonel Fernández lanzándose Gonzalo Castillo y lo que está pasando con Gonzalo Castillo es un holocausto de esa candidatura la verdad que esa candidatura prendió en 15 días y aquí lo que se habla es de un enfrentamiento entre Leonel Fernández Gonzalo Castillo empujado por el danilismo ante todo esto y este panorama quiere el leonelismo que le entreguen la cámara de diputados sea usted sean ustedes los testigos si ustedes creen que hay condiciones para entregarle 2.500 millones de pesos al leonelismo para que lo manejen en contra del danilismo siendo el danilismo mayoría hay una máxima que dice que la mayoría no se somete a la minoría la mayoría ejerce su rol de mayoría y aplica su mayoría la debe de aplicar con objetividad verdad y siendo magnánimo pero cuando esa minoría no entiende que está precisamente en minoría entonces la mayoría aplasta y eso es lo que yo creo que va a ocurrir en cuanto a la cámara de diputados y la elección de su presidente ahora bien dije que tenía muchas vertientes y muchas aristas va a quedarse el leonelismo de brazos cruzados creo que no y definitivamente la confrontación se hará pública y pienso que el leonelismo o buscará una alianza con la oposición a ver si lo apoyan a unos de ellos llegando a un acuerdo con la vicepresidencia y con un sinnúmero de cargos y con un sinnúmero de lisonjas que hay ahí y canogías o de lo contrario si la oposición es inteligente se unifica con un candidato convencen al leonelismo hacen una mayoría y estarían alzándose con la cámara de diputados por aquello de que ni tú ni yo como dice Sergio Vargas ni tú ni yo ahí mismo entonces estaría planteada ya prácticamente la división del PLD o por lo menos estaría leonel Fernández exhibiendo la que está dispuesto a desafiar al danilismo en todos los escenarios leonel Fernández en una reunión con su equipo político en San Susi cerró diciendo solo Dios y solo Dios pone y quita reyes o sea en alusión al presidente de la república que le está desafiando su poder que el poder del presidente de la república no está por encima del poder del pueblo porque entre lectura aquellos que hemos estudiado la política sabemos perfectamente que hay una máxima que dice voz populi voz de la voz del pueblo la voz de Dios y entonces leonel Fernández parafraseando en un metamensaje le manda decir al presidente de la república que solo el pueblo es que tiene la facultad de hacerlo presidente o no hacerlo presidente vamos una pausa señores cuando retornemos estaremos hablando con todos ustedes de estos temas titulares de este tema que hemos desarrollado y cualquier problema que usted tenga en su comunidad en breve volvemos no sea parte de su televisor y dominicanas compañeras y compañeros el partido revolucionario dominicano ayer como hoy ha sido y es defensor de la transparencia de los procesos democráticos respetuoso de la soberanía y la vida interna de cada organización política coherente con esta práctica y tradición instruyo a la dirigencia y militancia del PRD a no participar en los procesos de primarias o convenciones de otras organizaciones y partidos políticos nuestra prioridad es continuar trabajando por el fortalecimiento y el crecimiento de nuestro partido en cada distrito en cada distrito municipio circuncripción provincia y en nuestras seccionales en el exterior con el objetivo de presentar en las elecciones del próximo año los candidatos y candidatas con las mejores propuestas al país reafirmemos la confianza en nuestro partido mantengamos nuestras puertas abiertas para todos especialmente para los jóvenes y las mujeres trabajemos en el presente con nuestra mirada puesta en un futuro promisorio y esperanzador para el PRD y para el pueblo dominicano adelante compañeras y compañeros Dios les bendiga al sich y vamos a associar o si a va a Gracias. 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 Si quieres que tu calle esté limpia y sin vertederos en las esquinas, ponte pa' esto. Saca la basura en fundas que estén en buen estado. Amárralas y colócalas a la hora que le toque a tu sector frente a tu casa. Giovanni, en nuestro barrio es entre 6 y 8 de la noche que se saca. Ah, y otra cosa. El carro no lo parques frente a los tanques de basura para que cuando pase el camión pueda vaciarlos. Saca la basura a tiempo y nuestra ciudad tendrá menos tiempo con basura. Hago mi parte, porque Santo Domingo soy yo. No respetar el horario y tirar basura en cualquier espacio público será castigado con multas. Gracias. 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 Así es. Gracias. Gracias. Diga usted. Diga usted. Se fue. Diga. Diga. Sí, yo quiero salir al aire. O está en el aire, mi señor. Ah, gracias. Gracias. Mira, Juan, realmente el dengue es una enfermedad que se presenta en los países tropicales. Por ejemplo, en Cuba y Costa Rica hay 20 y 25 mil casos al año, pero no hay ninguna defunción. Ahora, lo que hay es que aplicar técnicas de control. Por ejemplo, en Cuba, usted ve que hay periodos donde se va casa por casa, un equipo fumigando y haciendo las orientaciones del lugar para que las personas puedan prevenir y en caso de que se presente la enfermedad sepan cómo manejarla. Hay muchísimos casos, pero no hay ninguna defunción. Ahora, aquí nosotros tenemos un mal manejo, primero de las autoridades de salud y segundo de los centros hospitalarios cuando van y dan atención al paciente. Así es, así es. En esos países hay cero mortalidad, cero. Entonces, vamos a traer médico de Cuba para que le den una clasecita a los médicos de aquí, porque aquí se tienen que morir tantos dominicanos por una enfermedad prevenible y tratable. Diga usted. Buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Mira, en política a veces la percepción es tan importante como la realidad misma. En este proceso del PLD ya Leónel le dio el primer fundazo a Danilo, que fue cuando le frenó la reforma a la Constitución. Eso hablamos. El segundo, la segunda prueba fue que muchos aportaban, entendían que como Leónel no tenía el 33%, no iba a ser inscrito como precandidato y Leónel salió de ahí fortalecido. Entonces, en esta última prueba que es la alternabilidad en la Cámara de Diputados, es otra prueba para Leónel salir fortalecido. Si finalmente se cumple ese acuerdo, oye, de ahí Leónel va a salir que no hay forma de frenarlo porque va a salir con tres golpes fuertes al danilismo. Este sería el último y dicen que la tercera es la vencida. Así es. Yo pienso igual que tú. Diga usted. Diga. Sí, buenas tardes. Buenas. ¿Usted sabe lo que pasa en el proceso de la primaria PLDista? Que cuando un candidato te sale a ti con un truco de cámara como Gonzalo Cabello, a última hora, habiendo usado todos los recursos del Estado, del Ministerio de Obras Públicas, que estamos hablando de uno de los ministerios más fuertes, que más dinero invierte. Ahora, ¿por qué no dijo que iba cuando todos dijeron voy y renunció? Porque ni siquiera han nombrado a un ministro. Es decir, así no se puede jugar porque eso no es legal. Eso no es legal. Es decir, yo que estoy trabajando por el medio y metiendo mi tiempo con este pendejo, para que otro venga y se meta por el medio. Así no. Le digo algo porque él estaba apostando a Danilo, que es su líder, y él se autoproclama como danilista foribundo. Y después que su líder dice que no va, él ve sus números, tiene buenos números y decide lanzarse, que es un derecho que tiene. No se lo quiten. Es un derecho que él tiene. Ahora, el derecho de usted de votar o no votar por él. Adelante, diga usted. Sí, buenas tardes, Juan. Hola, hola. Juan, dos preguntas. Diga. He visto en el grupo de Danilo Medina que hay dos de los precandidatos que son los que están atacando más a Gonzalo Castillo, que son Amarillo Vare y Reynaldo Párez Pérez. Ahora, quizá la población, o a lo mejor yo mismo, desconozco cuánto maneja el Senado de la República. Y aunque es una posición electiva, Reynaldo, si quiere competir en igualdad de condiciones, no debería ahora, el 16 de agosto, ser certificado como presidente del Senado. Es lo primero. Y segundo, Juan, si hubiese sido inverso que lo que le hizo ese grupo de Leonel Fernández a Danilo Medina, hubiese sido Danilo Medina que se lo hace al grupo de Leonel Fernández. Y de manera inversa también, Leonel Fernández hubiese tenido mayoría en los estamentos del PLD. El día 10 pasado, el sábado pasado, este grupo de Leonel Fernández hubiese permitido que Danilo Medina hubiese pasado por ese dato del Comité Central, o lo hubiesen parado ahí. Vamos con la primera. Mira, ¿por qué Reynaldo y Amarante Barret atacan al ministro Gonzalo Castillo? Sencillo, porque de Reynaldo a Amarante iba a ser la mayoría que iba a definir el candidato apoyado por Danilo contra Leonel, y la aparición de Gonzalo Castillo entonces lo reemplaza. Por eso, entonces, ellos enfilan sus cañones contra Gonzalo Castillo para separarse, entonces, o separarlo a él, ¿verdad?, de lo que es el acuerdo de los seis, para en su defecto que Gonzalo sea el que tenga los mejores números, ellos no estar obligados a declinar en septiembre sus candidaturas, y si no, seguir hacia octubre a ver qué pasa con sus números y negociar en mejores términos, ya sea con Gonzalo Castillo, como yo creo que terminará siendo, o en su defecto con Leonel Fernández para sacar mayor provecho y también para sacar mayor representación en el poder. La segunda, si Leonel Fernández hubiese tenido el poder que tiene Danilo, o sea, si la situación fuera al revés, ya Danilo no fuera un miembro del partido de la liberación dominicana, y muchos danilistas no fueran hoy hombres libres. Danilo fuera un expulsado del PLD y la mayoría de su entorno fueran presidiarios en Najayo, porque a Leonel Fernández le denominan el príncipe, y si usted quiere saber lo que es el príncipe, léase a Maquiavelo. Diga usted, diga, lo escuchamos, diga, hello, se fue. Así es que esa es la situación de su incógnita, y si usted quiere ampliar, entonces analice qué pasó con Danilo Medina y su gente cuando Leonel Fernández era el presidente. Diga usted, señor. Buenas, Mateo. Hola. Hello. Diga. Ah, yo estoy en New Jersey. Diga, diga. Mira, Danilo Medina cometió un error. Ahí tenía seis muchachos para ganar las elecciones ahí, y ahí podía indicarlos directamente, eres tú que vas y votes por él. ¿Quién es ese muchacho? José Laluz. Que ganó sin dar ni un centavo para cualquiera que ponga de los que están ahí, cualquiera de ellos los tumba. ¿Por qué? Porque están contaminados, ¿lo van a tumbar? Es que José Laluz está muy tierno, todavía no está maduro. El sentido común para elegir a José Laluz, que es el hombre joven sin contaminación y que ganó sin voto. Buenas tardes. Tiene que madurar más, todavía José Laluz, en Miche no lo conocen, ni en Pedernales, ni en Lea Piña, ni en Barahona, tiene que madurar. Ese muchacho no le hagan daño, el muchacho lo que tenía era que ser candidato a senador para que se enfrente con Faride. Ahí le regalaron esa senaduría al PRM. A Faride no hay quien le gane de lo que están inscritos. Ni Roberto, ni este muchacho tampoco, que va trillando un bonito camino. Pero Faride le lleva la milla. Diga usted. Muy buenas tardes. Estoy totalmente identificado con su posición sobre el caso de que si hubiese sido inverso, que hoy fuera el presidente Fernández, el actual presidente, hace rato que lo hubiera decapitado a Danilo Medina. Así es. Número uno. Políticamente, ¿verdad? Yo no sé cuál es el miedo que le tienen a Gonzalo. Dejen que el pueblo sea el que decida, por favor. ¿Cuál es el miedo? Y número tres, que no viene al tema, pero Leonel Fernández es muy habilidoso. Ahí acaba de ganarse ayer como 30 votos con la gente de los evangélicos para que permitan la posición de los evangélicos en el metro. Yo creo que todo con moderación se puede, pero realmente yo creo firmemente en Dios, y me imagino que usted también, pero yo creo como que hay sitios que uno va a buscar de Dios, que se llama la iglesia. No es justo que usted vaya en un metro y a las 7 de la mañana un señor o una señora con una bocina rompiendo tu oído con un fanatismo absurdo se cargue de problemas. Al fin y al cabo todos los extremos son malos. Gracias por la oportunidad. Gracias a usted. Yo pienso igual que usted, debe darse la oportunidad a que la gente se exprese. Ahora la gente tiene que respetar el derecho ajeno. Yo pienso que una prédica comedida no cae mal, que un planteamiento político comedido no cae mal, que una buena melodía de muchachos que andan buscando una oportunidad en el metro, no cae mal todos los excesos que son malos. Diga usted. Diga. Diga. Sí, bueno. Hola, bella dama. Le habla Pamela Guillén. Mire, yo estoy de acuerdo con todo lo que usted plantea, pero yo creo que realmente los dominicanos tienen un derecho a que cada uno de los precandidatos pretende su propuesta mediante un debate. Porque realmente, o sea, cada quien se está enfocando solamente en la parte partidaria, pero ¿cuáles son las propuestas que tienen para nuestra vacunación? Gracias. Mire, esta es quizás una de las mejores llamadas que nosotros hemos recibido en este debate. Nosotros hemos hablado aquí, Jacín y yo, de que tenemos una ley buena que está dando beneficio a la sociedad, pero que tiene muchos vacíos y que también carece de elementos fundamentales. Y uno de esos elementos, lo acaba de señalar esta joven llamada Pamela, y es que la ley tenía que contemplar la obligatoriedad del debate a lo interno de los partidos y luego el debate nacional de los candidatos ya electos. Y ahí hay un elemento primario para en la próxima modificación a esa ley. Diga usted. Así que felicito a Pamela y ojalá llame con más frecuencia a este programa porque dio en la diana. Diga usted. Diga. Diga. Sí, buena. Sí, diga. Le habla Orlando. Hola Orlando, dígame. Mediante la llamada que hizo la chica, insisto, a un debate. Creo que el candidato Francisco Domínguez Brito ya habló de eso. Sí, desafió a Leonel Fernández. Le toca a Leonel aceptar o no aceptar. Bueno, la gente está en debate. El electorado aquí está hambriento de oír lo que proponen y cuál es el pensamiento político, ideológico, programático de todos estos candidatos que quieren dirigirnos a todos. Queremos saber cómo usted piensa, cuál es su historial, qué usted piensa de tantos temas neonárgicos que tiene el país. Entonces no puede ser ningún afiche, un anuncio bonito y mucha gente atrás. Nosotros tenemos que saber con qué contamos, qué materia gri tiene este candidato, estos candidatos, perdón. Diga usted. Diga. Buenos días. Hola. Buenos días, le habla Julia Vázquez. Hola, Julia. Mucho gusto. En cuanto al tema que se está dialogando, yo siento que lo correspondiente, que un país demócrata se dé a cabo lo que es un debate para que el pueblo tome la decisión de cuál es la propuesta con la que visualiza el país, su realidad americana y cómo proyecta el futuro de sus propios hijos. Qué bueno. Y qué bueno que son las mujeres que están inspiradas en dejarse sentir. Porque ustedes son la mayoría y sobre todo mujeres jóvenes. Así mismo, hagan conciencia de su voto. Ahora mismo, el poder de las elecciones está en el voto de la mujer y de la juventud. Y usted, esperemos un momentito ahí, y usted tendrá la oportunidad de elegir lo mejor. Ya no hay excusa. No hay excusa de que porque su papá o un familiar son los jefes de la familia, estarle dando una orden en la dirección de votar. Ya no hay excusa para votar por un partido porque hay que ser leal al partido y no se puede fraccionar porque no había oportunidad. Ahora su voto vale por seis. Óigame bien, por seis. Y usted puede, si se quiere complacer todas las peticiones y tener su propio criterio. Si usted quiere, puede votar por su partido y serle leal a su partido para la presidencia de la República. Porque eso es lo que más le interesa a un partido junto a las alcaldías, que también le puede ser leal. Y también le puede ser leal votando por el senador, que diga su partido, porque quiere un senado en mayoría. Y alguien preguntó por ahí que no sabía cuánto manejaba Reinaldo o no Reinaldo, sino el Senado de la República, sobre los seis mil millones anuales. Y usted le puede ser leal también a su criterio llevando un diputado de su comunidad que usted conozca, no importa del partido que sea, en siendo amigo suyo. Y puede también serle leal a su comunidad votando por un regidor que sea de su comunidad y que usted conozca. Por tanto, yo le aconsejo desde aquí que fraccionen el voto, que no se vayan de fanático por un partido porque diga la propaganda morado entero, blanco entero, PRM entero, azul entero, rojo entero. Pero, no voy a decir la palabra que iba a decir, pero voy a decir falso, eso no es así. Vamos a trabajar el voto consciente, el voto que sea en criterio de los intereses de mi partido, pero en criterio de los intereses propios míos y de mi comunidad. Última llamadita, diga usted. Diga. Buenas. Sí. Le habla Zoraida Ramírez. Hola Zoraida. Yo entiendo que nosotros debemos aplicar un poquito del modelo anglosajón y motivar a los debates. Ahora, ¿qué usted cree que pasaría si aquí al primero o al sexto de septiembre vincularan a Gonzalo Castillo con un caso de corrupción como Ordebrecht o Punta Catalina? Lo mismo, la gente tiene la última opción. Si eso ocurriese, primero tendríamos que esperar el pronunciamiento de la Procuraduría, la decisión de la Procuraduría. Él seguiría siendo candidato mientras tanto, pero la última palabra la tiene quién? El pueblo, el elector, los peledeístas en este caso. Entonces, el voto tiene que ser consciente. Escudriñen, investiguen, lean. Empiecen fácil leyendo todos los diarios en el día de hoy y así usted tendrá un hábito de investigación. Miren, tenemos la línea llena, pero lamentablemente hemos llegado al final de la entrega de hoy de este programa Soberanía Popular. No sin antes decirle que mañana estaremos aquí a partir de las 12 del mediodía en otra entrega más de este programa que ustedes han hecho suyo. Pero en la noche estamos en la 88.5 FM de Teleradio América con una entrega más de Soberanía Popular Radio. Recuerde, mañana la diáspora que anda por el mundo y a todos ustedes aquí en el Terruño. Buenas tardes, buen provecho y hasta mañana.